Pues ya ni es príncipe, ni está en Nueva York y la verdad es que tampoco me parece que siga siendo una comedia. Ya se le nota muy cansado al señor Eddie Murphy. Hoy hablaremos de esto que nos entregaron las personas de Amazon, que la verdad, ufff, vaya bodrio. Hablemos hoy largo y tendido acerca de un príncipe en Nueva York 2, coming to America, aquí en la Sala Decide. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos de Sala Decide? Mi nombre es Iván Montesino, ahí están las redes sociales. Bienvenidos en el día de hoy para platicar acerca de esta nueva película de Eddie Murphy, que la verdad es que había provocado mucho, pero mucho, 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 pues de qué hablar, expectativa y todo el asunto, porque pues era la segunda parte de una de las cintas más emblemáticas de los años 80 y por supuesto de la carrera de uno de los más grandes comediantes afroamericanos de la historia, el señor Eddie Murphy. Y seamos honestos, no es que Coming to America, la versión original Un Príncipe en Nueva York, fuera la gran película de comedia, pero era bastante divertida y tenía un montón de pequeños gags que funcionaban muy bien y además un mensaje que no fallaba en realidad. Había sido dirigida por John Landis, uno de los grandes directores de terror, creador, por ejemplo, de los Blues Brothers o de Un Lobo Americano en Londres, es una de las películas más clásicas de terror de los años 80. Se había dedicado también a hacer algunos videos con Michael Jackson, thriller, ni más ni menos. Y la verdad es que la mancuerna funcionaba muy bien en esta cinta, llevaba además de comparsa a Arsenio Hall haciendo el papel de su amigo, ayudante, valet, no sé bien qué era, pero finalmente era su compinche, su wingman en esta búsqueda del amor. Bueno, ¿de qué trataba la película? Pues recordemos que era un príncipe de un país muy acaudalado llamado Samunda, un país contrario a lo que a veces nos imaginamos de África y creo que ahí había un elemento muy interesante en esta película porque resultaba que al viajar de su país donde él vivía en la pulencia, en la riqueza, se encontraba con la miseria en la que vivían los norteamericanos, los afroamericanos en particular, de la zona de Queens, ahí en Nueva York, a donde decidía ir a buscar al amor de su vida, cuando decide no a seguir las reglas, no a catarlas y entonces atreverse a desafiar el matrimonio arreglado que tenía con una mujer que ladraba como perro, muy extraño, pero bueno, pues en este viaje aprendía mucho de cómo vivía la gente sencilla, la gente común y era de alguna forma ahí una subtrama que tenía que ver con la crítica hacia los Estados Unidos y la forma en la que viven los norteamericanos, a pesar de que finalmente se iba a enamorar de una chica que no era de clase baja, sino que era la hija de un tipo que había decidido emular a McDonald's con su empresa McDonald's, donde hacían unas hamburguesas que sinceramente eran una copia bastante barata de McDonald's y entraba a trabajar ahí, así que bueno, había cierta crítica social a lo mejor, pero sobre todo había muy buenos gags a propósito de este tipo rico que tenía que vivir como una persona pobre en Nueva York para conquistar el amor sincero de una persona que no se enamorara de él porque era un tipo millonario. Finalmente, después de muchos años, 30 años, deciden recuperar esta misma historia para hacer una segunda parte y muy bien dicen que de pronto, segundas partes nunca fueron buenas, salvo gloriosas excepciones. La verdad es que esta película termina siendo una cosa bastante horrorosa en muchos sentidos. Me costó muchísimo trabajo terminar de verla, tengo que ser sincero, porque desde que comienza todo está desdibujado, mal hecho. Y la verdad es que me parece que todo comienza realmente mal desde la dirección y me sorprendió muchísimo porque Craig Brewer había dirigido recientemente al señor Eddie Murphy en esta película Dolomite, en donde incluso obtuvo algunas nominaciones como actor Eddie Murphy porque él no estaba mal la película, era un biopic ahí de un tipo bastante excéntrico y vaya, no es un mal director. Y en esta película no existe el ritmo, no hay el timing adecuado para lograr hacer una comedia que funcione. La historia, como decíamos, nos vamos a ir 30 años adelante cuando el príncipe Akim está a punto de convertirse en Rey y nuevamente nos vamos a enfrentar al asunto de que tienen que hacer un matrimonio arreglado con un reino vecino, un reino que resulta ser bastante violento o la clásica república africana con un dictador que es muy bien interpretado, hay que decirlo, por Wesley Snipes. Me dio muchísimo gusto verlo. La película está llena de cameos y uno de los grandes personajes, por supuesto, va a ser el de Wesley Snipes. Aunque su caricatura de pronto puede resultar demasiado exagerada, finalmente es de las poquitas cosas que funcionan. Resulta que el príncipe Akim no ha podido procrear un hijo varón y la ley dice que tiene que ser un hijo varón el heredero y resulta entonces que hay un bastardo que era dejado, abandonado allí en Queens, en Nueva York, de aquella visita que tuvo hace 30 años. Él ni siquiera se acordaba que había tenido relaciones sexuales con esta señora y decide entonces ir a buscar a este hijo para salvar al Rey. Este hijo bastardo que tiene va a ser interpretado, y creo que es uno de los grandes errores de casting, por Jermaine Flower, un chavo que la verdad es que no es que sea mal actor, pero carece del carisma que tenía en aquel entonces Eddie Murphy. Y finalmente gran parte de la película, gran parte de la estructura de la película va a recaer en él, ya que ahora él es el príncipe de Nueva York, que va a llegar a dominar el reino de esa munda y a tener que casarse con esta mujer del reino de al lado. Que acá en este caso no es una mujer que le hace, es una chica que está de muy buenos bigotes, pero finalmente él también va a tratar de buscar el amor por sí mismo. La cinta, desde que comienza, de verdad, el timing de la comedia es muy malo, los gags son muy malos y es bastante triste porque logran reunir, y eso es muy extraño, prácticamente a todo el elenco original de la película. Por supuesto, Eddie Murphy haciendo sus caracterizaciones en los otros personajes que conocimos como los Barberos, por ejemplo, el músico, el reverendo, y todos estos personajes que tanto él como Arsenio Hall hacían, bueno, pues regresan a esta película, pero también tenemos a James Earl Jones, tenemos a Shari Hedley en el papel de la esposa, que de pronto se tiene que chutar el asunto de que su esposo tenía otro hijo y bla, bla, bla. Y bueno, la verdad es que la película sí trata de poner el asunto como al revés, ya que ahora toda la película sucede prácticamente en esa munda, no ocurre en Nueva York, y vamos a ver cómo Queens se va a mudar a este reino y supuestamente van a traer el groovy, el mood de Queens Nueva York a este territorio, pero la verdad es que no funciona de ninguna manera, es una película que no te hace reír, al menos a mí no me sacó una sola carcajada, más bien había momentos en los que sentía pena ajena por lo que estaba sucediendo, e insisto, sobre todo porque teníamos a todos los personajes que ya conocíamos, personajes que son entrañables, que funcionaron muy bien en la primera película, John Amos, por ejemplo, en el papel del señor McDowell, que ahora ha puesto una sucursal allá en Zamunda y que vive plácidamente. La verdad es que al tener realmente este reparto, uno esperaría que la película funcionara, pero desde el guión vamos mal, porque finalmente se siente como huecón, como vacío. Está la parte de las hijas de Akim, que nos representa esta parte femenina, empoderada, que finalmente se siente bien y vale la pena tenerlo, pero no tienen la exposición suficiente y de pronto, obviamente, por ejemplo, la relación entre ellas, con de pronto el hermanastro y la situación de que la hija mayor, que siempre se ha preparado para ser la reina de este reino, pues tiene que soportar el asunto de que venga un tipo vulgar, medio soso, medio tonto, a convertirse en el rey del lugar. Y el proceso en el que se van a hacer como amigos de alguna forma y ella va a aceptar este destino, la verdad es que está bastante sacado de la manga. Los chistes son bastante vulgares. No es extraño. Mary Murphy hace ese tipo de comedia. Incluso en los años 80 era profundamente misóginoso, es machista. Y bueno, así funcionaba la comedia en aquel. Entonces, acá se va a cuidar muchísimo de no caer en eso, pero la lleva a un tono tan blanco que parecería una película chafa de Capulina, que ya es decir. Y vaya, es que la película va fallando en todos los aspectos. Decíamos que la dirección, la verdad es que está bastante malechona, las actuaciones no terminan de cuajar y además la edición pareciera estar como segundos desfasada de tal manera que cuando debería de caer el gag del chiste, este corte que hacen, hay una pequeña pausa de milisegundos en las que el actor, el contrario a la escena, reacciona, pero se siente que reacciona tarde. Hay un mal timing en esta película y por lo tanto no te puedes reír como quisieras. No son buenos chistes. La verdad es que son bastante sosos. Vuelven a recuperar, por supuesto, muchísimos de los gags que ya habíamos conocido, pero no funcionan en esta ocasión. Tienen una gran cantidad de cameos que quizás sea como lo más interesante de pronto ir descubriendo, además del casting original, por ejemplo, ver a Vogue o a Gladys Knight o vaya, una serie de personajes que van a ser cameos dentro de la película. Incluso hay un guiño a la película de mendigo a millonario con aquellos viejitos, los Dukes, cuando el hijo de Hakima trata de entrar a trabajar a la empresa de los Duke entrevistándose con el nieto de estos tipos. Pero la verdad es que a pesar de todos estos guiños, uno va sintiendo cada vez más pena ajena. Está plagada además de musicales que a mí la neta es que los musicales siempre me terminan resultando como no lo soporto. Y acá había que adelantarla en esa parte porque además las canciones eran sosas y muy tontas. Realmente una comedia casi de pastelazo que no se merece más allá de dos estrellas. Sobre todo porque si se van a meter con el asunto de la nostalgia, pues hay que hacerlo, me parece que hay que hacerlo bien. Y en este caso falló por completo. Es un podrio en todos los sentidos, una muy mala película y es una lástima destrozando como muchas veces ha pasado en los últimos años en estas secuelas, en estos remakes, películas que ya funcionaban muy bien. Incluso dentro de la película en algún momento hacen ese chiste de cómo los remakes o las segundas partes terminan arruinando lo original como una especie de autocomplacencia. Pero quizá lo hacían pensando que la película va a salir bien y la verdad es que salió extraordinariamente mal. ¿A ustedes qué les pareció? A mí sinceramente no me hizo reír en lo absoluto, pero tal vez a ti sí, tal vez me puedas decir si hay algo que vale la pena dentro de esta película. Platícame de alguna ahí en los comentarios. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas visto el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino. Esto se llama La Sala de Cine y te agradeceré además del comentario un like. Y si te gustó lo suficiente que te suscribas porque nos ayudarías muchísimo a que este canal siga creciendo y siga adelante. Gracias por vernos el día de hoy. Hasta muy pronto. Esto es La Sala de Cine. Bye.